Para hacer esta funda vamos a usar goma eva. Primero marcamos el tamaño de nuestro libro electrónico tablet. Recortaremos la funda más grande. Utilizaremos goma elástica para sujetar el libro a la funda. Marcamos donde las queremos colocar y con una tijera hacemos un pequeño corte por donde las meteremos. Asegurarlas con hilo en la parte de atrás. Comprobaremos que las gomas cumplen con su función. Como vemos, el e-book no se cae. Con otra lámina de goma eva taparemos las imperfecciones. Para unirlo usaremos hilo y lo coseremos alrededor. Antes de terminar de cerrarlo colocaremos el cierre. Con una perforadora pondremos unas anillas donde ataremos un botón grande. En el otro lado pondremos una goma que usaremos para cerrarlo con el botón. Terminamos de cerrar la funda. Podemos decorarla con pintura acrílica o pegando formas de goma eva de otros colores. Ya tenemos nuestra funda personalizada. Si te gustan mis vídeos, deditos arriba. Gracias y hasta la próxima.